David Giriart, de Ensenada, México. ¿Cuál es tu trabajo allá? En Ensenada, soy el jefe del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. ¿Y qué viniste a hacer a Costa Rica, aquí al primer congreso de astronomía? Bueno, principalmente vine a conocer a todos mis amigos aquí en Costa Rica, y en segundo, pues participar en este primer congreso internacional de astronomía. Y vinimos a hacer algunas ponencias sobre la enseñanza de la astronomía a varios niveles educativos. Venimos a presentarles el problema de la contaminación lumínica aquí en Costa Rica, los esfuerzos que estamos haciendo en Ensenada para prevenirla y combatirla. Y también, pues, venimos a presentarles qué es lo que hacen los astrónomos aficionados para apoyar el desarrollo de la astronomía. ¿Y qué te llevas de este congreso? Pues, principalmente, lo mejor de todo, una gran cantidad de amigos, sí, y que esperamos establecer buenas relaciones en futuros proyectos con nuestros colegas centroamericanos. Muchísimas gracias. Seguro que sí.